En épocas de pandemia es posible que te salte la térmica, no te preocupes, MIP Soluciones, especialistas en instalaciones eléctricas, empresa autorizada por UT, somos MIP Soluciones, sanitaria, herrería, todo en construcción integral, comunícate al 099 097 114 para tu hogar, oficina, comercio o industria. Somos MIP, solucionamos todo. ¿Usted tenía pensado que todo había transcurrido en el fútbol? ¿Que todo lo que podía acontecer de manera insólita en el fútbol uruguayo ya había pasado? Bueno, déjeme decirle que la verdad se quedó corto, porque pasó algo en las últimas horas que nunca había pasado. Tenemos un lío bárbaro cuando hablamos en la tabla del descenso para decir, che, ¿cuántos puntos tiene Cerrito? Vamos a contarle a la gente la verdad. Che, Cerrito, ¿cuántos puntos tiene? ¿Cuánto tiene Rentita? ¿Cuánto tiene Albion? Y ahí tenemos que hablar de puntos enteros con un coeficiente respectivo para aquellos equipos que vienen en primera división de años atrás, pero los que ascendieron la pasada temporada y están por ahí un poco comprometidos, como tienen menos cantidad de partidos, los puntos que tienen son muy distantes de los que tienen los que arrastran tablas anteriores. Por eso se hace el promedio de la cantidad de partidos jugados entre la cantidad de partidos diputados y ese te da el promedio que es el del descenso. Entonces, por ejemplo, si yo digo números enteros, Rentitas tanto, Cerrito tanto, si yo veo a los números enteros de Albion, la diferencia es enorme. Por eso tengo que tomar en cuenta el coeficiente. Albion equipo ascendido justamente la pasada temporada. Es un lío bárbaro lo que nos generamos con la tabla del descenso. Ahora, si vos pensabas que esto era lo más complicado para leer una tabla, yo le voy a pedir a mis queridos compañeros de Tirando Paredes en la mañana de Radio 10 AM que me lean la tabla de la ex intermedia, de la querida divisional C. Y en ese sentido, seguramente sea un buen motivo para explicarnos por qué. Primero, una tabla anual de la ex intermedia que ha finalizado las rondas respectivas. Había dos series. Terminó justamente lo que es el desarrollo deportivo de los partidos y ahora van a ingresar a una especie de liguilla. ¿Por qué en la misma tabla tenemos equipos con 11 partidos y equipos con 10? ¿Me lo pueden explicar? Voy a la tabla anual de la primera divisional AMATER. La AMATER, la primera C, depende de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Oriental de la Paz, partidos jugados 10. Y es el primero, 27,5 puntos. Canadian, 10 partidos jugados, 27,5 puntos, también primero en puntos. Ahora, diferencia de goles. ¿No? En la tabla anual, simplemente para saber quién es el primero, el segundo, el tercero. Oriental de la Paz, goles a favor. Atenti y Lalo, se mueren 3 en la tribuna, 26,4. Voy de vuelta, perdón. Y mirá que no tomé nada, ¿eh? No tomé nada el martes. ¿Várate lo que tiene ese mate? No tomé nada. Te juro que no tomé nada. Oriental de la Paz. Oriental de la Paz. Chicos, 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 chicos. Oriental de la Paz es que había ganado un proyecto que presentó a través de un fideicomiso. ¿Te acuerdas que hablamos? O te veo, City Torque, Deportivo Maldonado. Oriental de la Paz, que está muy bien, seguramente presentaron un proyecto muy interesante. Creo que les dieron, le van a dar 110 mil dólares. Bueno, es el primero en la tabla anual de la ex intermedia. A mí me encanta decir ex intermedia, primera divisional AMATER. Puntos, 27,5. Ah, pará, te agrego otra. Partidos jugados 10. Puntos, 27,5. Canadian, primero también 27,5, 10 partidos jugados al igual que Oriental de la Paz. Diferencia de goles. Entonces, vamos a la diferencia de goles. Oriental de la Paz, goles a favor, 26,4. Goles a favor, 26,4. Yo digo, el 0,4% del gol que tiene Oriental de la Paz. ¿Cómo lo hizo? ¿Entró tres cuartos de pelota? Goles en contra, goles en contra 11. Oriental de la Paz. Canadian, ahí venimos bien. 22 goles a favor, 11 goles en contra. Entonces, diferencia de goles. Oriental de la Paz, primero, en la tabla anual, 10 partidos jugados, 27,5 puntos. Diferencia de goles, 15,4. ¿Alguien me explica cómo poner decimales en los goles? La diferencia de goles en cualquier campeonato del universo, menos en este, se hace goles a favor, le restas los goles en contra. Y te da una diferencia de goles. Bueno, acá por eso. Pero acá lo hacen perfectamente. Goles a favor de Oriental, 26,4. Goles en contra, 11. Diferencia, 15,4. ¿Cómo tiene 26,4? Pulo, lo escucho con mucho gusto. ¿Me puede explicar por qué hay decimales? No, yo tengo otra pregunta. Ah, bueno. Parame la rotativa. A ver, dale. ¿Por qué Oriental y Canadian tienen los mismos puntos si Oriental ganó 8 partidos, empató 1 y perdió 1, y Canadian ganó 7, empató 2 y perdió 1? No, yo lo pregunto en serio. No sé por qué se ríen. Oriental de la Paz tiene, esta es tabla oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol, 10 partidos jugados como dice Pulo, 8 ganados. Serían 8 por 3, 24 puntos, ¿no? Empatado 1, serían 25. 1 perdido. Sin embargo, tiene 27,5 puntos en la tabla de posiciones. Eso digamos que es porque tiene un partido menos. Pará, Canadian, Canadian, 10 partidos jugados al igual que Oriental de la Paz, tiene 7 ganados, ¿no? Sí. 7 por 3, 21. 2 empatados, tendría 25 puntos. 1 perdido. Tiene 27,5. 23 en realidad, 7 por 3, 21. 21 y 2, 23. Tendría 23 puntos, ahora tiene 27,5. ¿Cómo sumó 4 puntos y medio más? Por los goles. ¿Eh? Por la décima de los goles. Se los suma. No, no, eso no está tirando fruta a Lucía porque le encanta tirar fruta. Por la décima de los goles. Pero pará, vayamos ahora a Bellavista. Bellavista es el tercero en la tabla anual. Es como el rugby, ¿de acuerdo de la cantidad de puntos que hacés? Pero escuchá, escuchá. Bellavista, 11 partidos en la tabla anual. O sea, acá terminó y viene una especie de liguilla. Bellavista, 11 partidos. 9 ganados. 2 perdidos. Ahí está perfecto, 27 goles. 21 goles a favor, 5 goles en contra, saldo más 16. Durano, el equipo de Forlán, de Diego Forlán, la roja del interior. 11 partidos jugados, 7 ganados, 2 empatados, 2 perdidos. 12, 18 goles a favor, 9 en contra, saldo 9, 23 puntos. Pero vayamos a Potencia. Potencia, 10 partidos jugados. 6 ganados, tendría que tener 6 por 3, 18. 2 empatados, 2 puntos más, tendría que tener 20. Perdidos 2, puntos tiene 22, en lugar de 20, 22. Potencia, goles a favor, 15.4, goles a favor. Goles en contra, 6,6, saldo 8,8, a favor. O sea, Potencia tiene 8,8 a favor. Casi 9. En diferencia de goles. Tacuarembó, 10 partidos jugados, 6 ganados. Fijate Tacuarembó, 6 ganados, serían 18 puntos. Un partido empatado, serían 19. 3 partidos perdidos. ¿Sabés cuánto tiene Tacuarembó en la tabla? 20,9 en puntos. 20,9, pero vayamos a los goles. 22 goles a favor, 6,6 goles en contra, saldo 15,4. A ver, está claro que se hace una tabla con equipos que jugaron en una serie más partidos que otros, porque son 23 en total. Entonces, termina la tabla anual, por lo menos esta parte, se hace una tabla anual, esta parte del campeonato, algunos equipos terminaron con 11 partidos y otros con 10. Obviamente, los que tienen coeficiente son los que tienen 10 partidos y le ponen un coeficiente determinado por esa diferencia de partidos, que es 1, con relación a los que jugaron 11 y no 10. Esto no es una crítica a la divisional C, que se entienda bien, y a la gente que laguna en la C. Esto es una crítica a la falta de capacidad que tenemos hoy en el fútbol. Y vos me dirás, bueno, no es fútbol profesional. Es cierto, pero porque sea fútbol amateur no quiere decir que las cosas se resuelvan de esta manera. Muchachos, ya que les encanta inventar SAD, pongan una SAD más y por lo menos en lugar de 23 pongan 24. Y los números te van a dar todos redondos. ¿Me explico? Y además, si bien es fútbol amateur y no es profesional, la divisional ex intermedia depende de la Asociación Uruguaya de Fútbol. O sea, por baranda depende del ejecutivo de la AUF. Entonces, tenemos que cambiar periodo de pases y no cambiamos. ¿Quién paga las consecuencias? Los clubes profesionales del fútbol. Que termina el periodo de pases y en definitiva que lo que pasa, que lo que acontece, se te van jugadores, se te filtran jugadores, se te escapan jugadores que no podés retener. Después, hay un montón de circunstancias y situaciones organizativas que estamos cambiando permanentemente. Para muestra, bata un botón. ¿Cuántas veces se cambió el clásico próximo del fútbol uruguayo? Ahora se va a jugar, creo que, el 4 de septiembre. Por ahí, más o menos. Se volvió a cambiar. Tres veces se cambió el clásico. Como hecho de este tipo, todos los días tenemos uno nuevo que le venimos contando y informando en las mañanas y en las tardes tirando paredes. Bueno, si te faltaba algo, este bochorno que es la tabla anual de la divisional ex intermedia, donde hay equipos que tienen decimales en los goles a favor, decimales en los goles en contra, o como dice Pulo, pero pará, le sumo la cantidad de puntos en los partidos ganados, en los partidos empatados, y la tabla anual termina dando un puntaje diferente. Así está la Asociación Uruguaya de Fútbol, amigos. Esta es una realidad clara, concreta, contundente. No te decimos Gregre para decir Gregorio. Esto es la organización del fútbol de nuestra Asociación Uruguaya de Fútbol, comandada por el presidente de la Asociación, el economista Ignacio Alonso.